Bien, ahora vamos a entrar a explorar, sobrevolar, cómo está el negocio de los seguros, específicamente a nivel del área de salud. Está con nosotros Carlos Siles, gerente de la edición de negocios de salud de Pacífico Seguros. Con él vamos a conversar sobre la situación actual de los seguros y las perspectivas de crecimiento en un mercado que sólo debería crecer en el tiempo, dada la importancia de los seguros en el bienestar general de la población. ¿Cómo estás Carlos? Bien. Gracias por venir al programa. A ti. Cuéntame por favor, el mercado de seguros se ha ido, y las compañías de seguros se ha ido moviendo, digamos de forma importante, se ha ido reinventando con estos procesos de integración vertical hacia, digamos los proveedores de servicios de salud. Como todos hemos visto, ha habido una tendencia muy fuerte de compras, en fin. Y hoy día, hoy por hoy, el mercado ya de alguna manera tiene un orden, ¿no es cierto? Están divididos, si se quiere, los grandes compartimentos del mercado. ¿Cómo está Pacífico y cómo está en general la industria de seguros hoy en el 2014? A ver, en general, todavía, como tú bien comentas, es un sector que tiene bastante oportunidad de crecimiento. Nosotros en Pacífico manejamos, en salud, manejamos dos grandes grupos de seguros, los que se llaman EPS, seguros dirigidos principalmente para trabajadores dependientes, y los productos llamados de asistencia médica, que son los productos que cada uno compra de manera individual. En ambos, en ambas unidades de negocio, hay oportunidad de crecimiento. En la EPS, principalmente, el crecimiento viene por empresas de menos de 100 trabajadores. Y en asistencia médica viene el crecimiento, principalmente, por lanzar, y hemos lanzado una serie de productos dirigidos a segmentos o al nivel socioeconómico medio, en donde, por años, ha estado un tanto desatendido. Ahora, para poder soportar este crecimiento en la venta de los seguros, tiene que venir acompañado por el crecimiento en los que nos van a dar el servicio de prestación. Y es así como Pacífico decidió, hace algún tiempo, invertir de manera directa en hacer crecer esta infraestructura. Ahora, esta nueva infraestructura no es exclusiva para clientes de Pacífico, o sí la han hecho exclusiva? No, no, no. A ver, nosotros, en el caso de los seguros, alrededor del 25, 26% de nuestras atenciones se da en esta red propia. Correcto. La gran mayoría de atenciones se dan en cualquier red. Nosotros manejamos una red amplia a nivel nacional, y es el asegurado que decide en dónde atenderse en función a las características o condiciones del seguro que tomó. Hoy día, si hablamos de grandes números de cada 100 peruanos, ¿cuántos tienen un seguro de salud privado? En el lado de los independientes es un poco más complicado de calcular, pero en el caso de los dependientes, se pueden hacer algunos cálculos gruesos. Estimamos que hay alrededor de 300 mil RUCs a nivel nacional. De estos 300 mil RUCs deben de trabajar poco más de 4 millones de personas, trabajadores dependientes, y nosotros en la EPS Pacífico y las otras tres EPS, tenemos alrededor de 400 mil trabajadores. O sea, estamos bordeando el 10% de penetración en este segmento de trabajadores dependientes. ¿Por dónde viene el crecimiento? Viene principalmente por las empresas con menos de 100 trabajadores. Y ahí nosotros hemos hecho un trabajo, hemos desarrollado un producto específico para estas empresas, ajustado los procesos, y creemos que por ahí viene. Entonces, en el lado de los dependientes, hablamos de un nivel de penetración del 10%. En el caso de los trabajadores, principalmente independientes, que son los que buscan estos seguros personales, ahí te diría que en el segmento alto, el nivel de penetración es bastante alto, y en el segmento medio todavía hay una pista bastante amplia por recorrer, una cifra similar, podría ser la similar de que hemos hablado de los dependientes, y ahí nosotros ya hemos hecho nuestro esfuerzo en ajustar los productos que teníamos. Estaban dirigidos a un segmento medio, medio alto, y hoy tiene seguro productos de salud que van con las mismas coberturas, pero con algunas redes de clínicas un poco más acotadas, y hemos sacado productos especializados, y el más conocido es el seguro oncológico, que va a cubrir una enfermedad específica. Entonces, con eso, reduces los costos, hay otro que solamente cubre emergencias, hay otro que solo cubre hospitalizaciones, entonces de esa manera, manteniendo clínicas de calidad, reduces el costo. Interesante cómo se ha ido también profesionalizando la segmentación de las atenciones, y obviamente de los productos que salen, porque eventualmente ustedes pueden tener un seguro cardiológico, y una red de centros especializados en la atención de enfermedades cardiológicas, como ocurre en los países desarrollados, o con mucho más sofisticación en cuanto a la oferta de seguros. Sí, bueno, la parte ambulatoria, o sea, lo cotidiano, problemas respiratorios, estomacales, algunos accidentes, en fin, menores, la parte ambulatoria es lo que genera la mayor cantidad de consumos. Entonces, si tú al producto le quitas la parte ambulatoria, y dejas la parte hospitalaria, o la parte de emergencias, o un producto específico como los productos oncológicos, sí definitivamente haces que el producto sea más económico, y la parte ambulatoria, pues las personas tienen algunas otras alternativas y ven cómo se las arreglan. Ahora, hay muchas empresas que, como tú bien has señalado, al ser tu principal mercado para las EPS, me inclino a pensar de que hay falta de conocimiento, falta de costumbre. ¿Por qué es tu principal mercado? ¿Por qué no ha sido atendido este mercado? Bueno, nosotros en Pacífico tenemos alrededor de 3.500 empresas, más o menos, ya con trabajadores asegurados. De estas 3.500 empresas, casi... De 300.000 formales, digamos. Sí, ¿no? Y RIMAC tiene algo similar. Suena poco, por eso te decía que el nivel de penetración está alrededor del 10%, incluso un poco menos. La gran mayoría de los 300.000 RUCs que existen, casi el 95, 96%, son empresas pequeñas de 20, 30, 40, 50 personas. O menos. En la medida que estas empresas contribuyan con el 9% de salud, pueden tomar un seguro de EPS, sin perder la cobertura de lo que se llama las capas complejas o de estas enfermedades complejas de salud. Entonces, como bien dices, lo que ocurre es un tema de desinformación y nosotros estamos llegando poco a poco a través de distintos canales y medios a estas empresas para decirles que también pueden tomar un seguro de EPS. Claro. Ahora, este no es un trabajo que solamente lo debería hacer Pacífico, sino es un esfuerzo colectivo para dar a conocer esta solución de mercado que se llama EPS como alternativa al seguro, que además es importantísimo tenerlo porque no tiene sentido la congestión pública en salud, que debe ser criminal en términos de las esperas, las citas, la atención misma. Entonces, la EPS para el dependiente es una solución bastante práctica. Es una solución. Además, el dependiente, como te comentaba, no pierde el derecho de atenderse las enfermedades más complejas en la salud. Y para el empleador no significa un costo adicional, ¿no? Hoy el empleador paga... Ahora, cuéntame, perdóname que te interrumpa, porque mucho pasa también con la incidencia, ¿no? La tasa histórica de uso en cuanto a la EPS que encarece de alguna manera, o encarecía, corrígeme si me equivoco. Mira, yo empiezo por ser uno de los desinformados. Pero, ¿qué tan cierto y relevante es eso? De que de pronto, pues, en un grupo de 50 personas, dos cayeron enfermos con residencia alta y te subió el precio a todos. Correcto. Lo que hacíamos hasta hace dos años, y esa es un poco la corrección en el producto, y esto lo hemos trabajado con, en ese momento, la SUNASA, que es la superintendencia que nos regula, que hoy se llama SU SALUD. Lo que nos decía la norma o el reglamento era, en la EPS, tú al año siguiente mide la sinestralidad o el uso del seguro y ajustale el precio en función al uso de la empresa. Entonces, no hacía mucho sentido, si una empresa es pequeña, no enfermemos gravemente a nadie, si no embaracemos a la secretaria, ¿no? Y eso hacía que, efectivamente, al año siguiente tenías que ajustarle el precio. Entonces, lo que hemos hecho con nosotros en Pacífico, ya tenemos, bueno, está reglamentado, es medimos a todas estas empresas pequeñas como si estuvieran en una gran bolsa. Entonces, una empresa pequeña distribuye y comparte el riesgo con otras. Entonces, eso le da, evita la volatilidad de los precios y hace que tengan cierta estabilidad y las personas no estén entrando y saliendo de una EPS. Claro, es como si fuese, al final, un gran empleador con miles de trabajadores. Entonces, eso le da estabilidad, ¿no? Hasta antes de existir esa solución. Es una corrección importantísima, ¿no? Y eso es lo que justamente lo venimos difundiendo hace un año, un poco alrededor de un año, más o menos, y eso es lo que ha hecho que ahora podamos trabajar con mucho más fuerza este nuevo segmento de empresas medianas y pequeñas. En las medidas que paguen es salud. Ahora, imaginemos un negocio que tiene 50 empleados y paga de salud. ¿Qué tiene que hacer para pasarse y darle el servicio de EPS a sus empleados? Bueno, acá lo primero que hay que considerar es que en la EPS los que deciden son los trabajadores. A través del área de recursos humanos, en fin, podemos intercambiar información, pero al final lo que hacemos nosotros es vamos a la empresa, dictamos charlas y los trabajadores son los que deciden entrar o no entrar, o entrar algunos y otros no, no tienen que entrar todos, y eligen una EPS a través de un acto que está normado, que es una votación. Votan y eligen la EPS. ¿Solo una por empresa? Una por empresa. Es un seguro grupal, colectivo. Correcto. Ok. ¿Y esos qué costos suponen para el empleador y para el empleado? Mira, para el empleador hoy pagan 9% de salud y por los trabajadores que decidieron entrar a una EPS va a pagar 6.75, 6.75 a E-Salud y con eso esos trabajadores no pierden el derecho a atenderse en capa compleja. Y el 2.25 que queda restante para sumar el 9 lo aporta esta bolsa de los trabajadores. Entonces, dependiendo de cuánto es ese 2.25, porque hay distintos rangos de planillas, el empleado tiene que poner algo adicional o de repente un empleado que tiene cónyuge y varios hijos tiene que poner un poco más, en fin, pero el empleador pone una parte. En algunos casos los empleadores ponen montos adicionales. Como un valor agregado. Como un valor agregado para retener trabajadores, para captar trabajadores, como parte de los beneficios que él acuerda darle. Entonces, para el empleador no debería existir costo adicional y para el empleado pues depende del plan que elija, porque hay varios planes, varios seguros y dependiendo después de su composición familiar también. Interesante, ahora tienen un mar de empresas para afiliar. Exactamente, y no solamente en Lima, sino a nivel nacional en realidad. Cuyos índices deben ser mucho más bajos. Sí, lo que nos está ayudando en provincia ahora es un poco la nueva inversión que hay en clínicas, en centros médicos que pues hasta hace 3, 4 años no había. Claro, y ustedes tienen de alguna manera una ventaja al ofrecer su propia red. Sí, complementa lo que hay. Hay otras clínicas que también han hecho el esfuerzo, han ido a provincia y definitivamente nosotros no podemos seguir ampliando la venta de seguros si es que no tenemos donde, por lo menos lo de salud, donde atender. Claro, no lo vas a vender pues en el medio de una laguna cuando no hay un centro médico, pues a mil kilómetros. Así es, entonces vamos creciendo de la mano. Eso es parte de la baja penetración también que existe. Sí, pero bueno, vamos hacia ahí y creo que el camino está trazado por el lado de los seguros con nuevos productos, procesos y por el lado de los prestadores médicos por las inversiones que se han hecho en los últimos 2, 3 años. Hay alguna, bueno algo me has adelantado, pero hay alguna particular preferencia con respecto al uso del seguro, digamos hay alguna enfermedad o irregularidad en la salud, para ponerlo mucho más genérico que tenga una mayor incidencia en el uso del seguro, emergencia por ejemplo me comentaste. Bueno sí, nosotros hemos sacado un seguro personal que solamente te cubre las emergencias sea médica, o sea un infarto, por decir, o una emergencia accidental, te rompiste algo, en fin. Chocaste. Chocaste y tuviste alguna emergencia. Entonces ahí mandamos la ambulancia, te llevamos a la clínica, todo se resuelve. Entonces de esa manera quitas todo lo ambulatorio y quitas lo hospitalario programado, que me tengo que operar de acá, pero puedo esperar 6 meses, no es una emergencia. Entonces de esa manera haces el riesgo mucho más acotado, por lo tanto puedes reducir de manera importante el precio. Otro que les preocupa por ejemplo a los trabajadores independientes es la hospitalización. El trabajador independiente no puede ausentarse de su trabajo porque deja de producir. Entonces lo que a él le interesa es recuperarse lo más rápido posible, recuperarse bien y regresar al trabajo lo antes posible. Sobre todo si le prestas servicios a otras empresas porque lo van a tener que reemplazar de alguna manera. Entonces para el trabajo independiente, más que la emergencia, lo que le interesa es la emergencia, pero aparte la parte de hospitalización, que es lo que te recupera y te ayuda a recuperarte rápido. Y luego esos son los dos seguros especializados. Y luego está el oncológico, que sí es un seguro que está creciendo bastante fuerte. 100% preventivo, digamos. Todos los seguros tienen componentes preventivos, de hecho la prevención es importante. El oncológico tiene un componente preventivo y bueno, un componente ya cuando se presenta la enfermedad también de atención. Muy bien Carlos, interesante el nuevo panorama, una industria que no quiero decir que se ha reinventado pero sí ha cambiado dramáticamente en 10 años. Sí, fuerte. Por estas nuevas, digamos, exigencias que la integración ha supuesto para cada uno de los grandes, por lo menos, jugadores del mercado. Te agradezco mucho haber venido al programa y te hizo suerte gestionando la división de negocios de salud de Pacífico. Muchas gracias. Carlos Siles, señores, estuvo con nosotros de Pacífico. Salud, volvemos nosotros tras la pausa. No se muevan.